de este trailer que quedó volteado y recargado más que nada y con el puente pues chueco observamos la labor de retiro de al parecer cajas de plástico de este trailer que quedó volteado y recargado más que nada y con el puente pues chueco y también llevando soporte de la estructura para evitar que la gente brinque ahora no sé si la estructura cayó sobre el de aquel lado porque esa estructura amarilla que se ve de este lado también estaba aquí a esta altura de mi dedo y no se ve vamos a este lado como podemos ver son cajas de plástico supongo que iban para la... ah si esta la estructura ya ven la estructura amarilla esta chueca sobre las vías y se llevó toda 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 la malla ciclónica unos como cincuenta metros de malla ciclónica ahora como les comentaba al principio este trailer se volteó porque otro trailer se le cerró si recordamos la cabecita del trailer traía el número treinta y cinco si me parece bien y la parte de atrás traía un número ciento y tres entonces este trailer supongo que por esquivarlo se cerró al muro de contención y pues se volteó provocando que chocara contra la base de la estructura amarilla y sobre el puente como pueden ver creo que a este puente lo van a tener que reparar, quitar porque si se ve ahí ya la estructura no sé si lo alcancen a ver ahí la estructura justamente ahí esa parte está ya doblada esa parte ahí era vertical y ahorita se ve inclinada como una Y ahora supongo que va a haber marchas forzadas para reparar y quitar esto porque está sobre el metro también así que muy probablemente no haya servicio de la línea 5 que va a ser un caos total si no hay línea 5 no hay línea 8 no bueno así que bueno esténse al pendiente consulten las redes sociales para ver qué show, qué pasa y ya está y ya está y ya está y ya está la dieta es ное car no el